Soy José Juan Navarro y voy a representar a Canarias en los próximos Juegos Olímpicos de Pekín en la modalidad alterofil. Empecé en esto con 10 años y todo ha sido bastante sacrificado. He tenido que dejar muchas cosas atrás, por ejemplo a la familia, cuando me tuve que ir a Madrid hace 12 años. Para mí los Juegos Olímpicos es el mayor logro que puede tener un deportista y yo creo que con esta clasificación se ve cumplir un sueño de un trabajo que hemos hecho. Me acuerda de mucha gente, sobre todo de la familia, que la tengo lejos, y nada, de los amigos y del trabajo que también están haciendo otros detrás míos, que son los entrenadores, el seleccionador nacional y la federación, claro, la federación que también está haciendo su trabajo. Mi objetivo sería estar entre los 8 y los 6 primeros, yo creo que sería un buen resultado. De Canarias a Pekín. De Canarias a Pekín. De Canarias a Pekín. De Canarias a Pekín.